copro graba vídeo bueno este vídeo se va a ver indistintamente tanto en uno como en otro veis que aquí sale una flecha que dice que tenemos que cruzar la carretera en el otro sentido eso hay que hacerlo y es necesario porque las protecciones están en el otro lado entonces nosotros tenemos que cruzar aquí al lado derecho y continuamos en el lado izquierdo no hay protecciones hemos cruzado es una cosa singular porque normalmente no se puede ir por la derecha salvo que sea en sentido contrario que llevamos nosotros estamos pasando el río tajo ya lo veis ahí tienen que haber sacado una foto pero bueno esta foto la saco luego dice que va por aquí tenemos que bajar para abajo eso por aquí abajo por aquí por esta zona porque hay que coger donde está este canal aquí con cuidado donde está este canal y yo está la canaleta hay que coger ahí la el camino vamos a ver tajo es el río tajo aquí está efectivamente este es el primer tramo donde vamos a pasar nuestros amigos de gopro se agrava indistintamente no está en tanto pensaba que era más grande esto es una mierda comparado con donde he estado yo lo que he pasado es más importante es que este bueno ya vais viendo cómo va siendo esto esto no tiene nada que ver con el paso que hay desde como se llama este de la galicia de cantabria galicia de asturias a asturias a galicia creo bueno si asturias por cantabria está en la otra vamos a aprender bueno bueno vamos viendo este otro puente vosotros no lo veis este puente nuevo perdón ya que me he picado ahí aquí tenemos que pasar por ahí la verdad es que yo no sé no tengo de momento no tengo si sé que era esto pues esto no lo he recortado yo recortaba una con una valla de protección más alta que esto y esta el azul claro ya voy viendo ese es el club de pesca todo esto es la zona por donde estamos circulando donde están pero lo que pasa es que el castillo no lo he visto todavía como no se ve en el otro lado que se vea agua sí que hay mucha agua a veces había menos agua pero que el castillo se veía mucho antes yo creo no sé a lo mejor luego lo veo en las fotos a ver estamos en 521 pues ya cerca debería estar el bicho este vamos a ver a lo mejor aquí es que os he dicho una cosa y ahora mismo pues no tengo tanto vértigo como fotos que yo he pasado es más por el aire ese que hace es que si se trae un tapón lo hemos cagado tapones no llevo no sé ya aquí ya se nota lo que pasa es que miro al frente porque aquí ya lo noto yo en el calvértico y además sobre todo es el aire bueno ya lo vais viendo vosotros amigos de Samsung sois unos privilegiados vosotros no luego desde allí tirar unas fotos son dos viaductos que hay aquí dos puentes Carlos Jiménez Cáceres yo recuerdo que la vez que he pasado por aquí he estado de Santito y he llegado a otro extremo pero bueno este no esta vez va siendo distinto luego cuando lleguemos al fondo del toro en la curva donde está el camión del ganado pues hay que volver otra vez a pasar en sentido contrario para coger el sentido contrario y luego ya muy cerquita unos 800 metros más o menos algo así a mano cuando lleguemos a un cruce a mano derecha pasamos para allá ir por el camino que nos va a llevar a Caña Real lo bueno es saberlo conocerlo claro impresionante impresionante joder madre mía que maravilla el cuento del río el río Tajo es este ese pitido que habéis oído es que la GoPro se ha acabado cosa que ya me suponía yo que iba a pasar se ha acabado la batería entonces pues la GoPro termina aquí por eso os he dicho eso que lo está encendiendo y apagando ha durado tres horas y media casi cuatro no está mal os digo no, no le hago con el Samsung también a ver si me la va a jugar que ya fue en un sueño también me la hizo así que ya me lo voy sabiendo yo amigos así que está claro cuál va que voy a poner el de Samsung ahora vamos a poner aquí otro poquito para que vosotros vayáis viendo aquí esta zona veis no viene nadie nadie por delante y nadie por detrás estábais viendo esto lo que hay allí al fondo ¿por dónde pasaría los peregrinos? pues seguramente por algún sitio hacia abajo y luego tiene que subir para arriba lo cual sería una etapa cojonuda con los puentes y con esto la han limitado 3,5 kilómetros de oscuro que hay que usar mal que ese señal ya estamos casi llegando ahora me ha escado aquí un camino que iba de frente supongo que para conectar directamente con el que sube a Cañaveral directamente yo creo que esa sería una buena alternativa para para quitarle el camino de la carretera de viarla definitivamente y bueno aquí ya cuando llegue ahí a donde están otra vez esas barreras azules doy por terminado el vídeo y tiro unas fotos desde por aquí de esta zona y continúo el camino porque amigos hay que continuar con el camino que es el objetivo y así que ya me voy despidiendo si os ha gustado el vídeo por este paso por este viaducto en el que no hoy no me ha dado vértigo ninguno bueno la verdad es que no me ha asomado tampoco abajo del cauce si no me dais el telele ni se me ha aburrido pues ya sabéis marcáis un me gusta si queréis poner un comentario adelante y ya nada hasta otro vídeo amigos del camino aquí vemos el paso del del tren de la antigua vía del ferrocarril la nueva veis ahí ahí lo vais a ver dónde está 15 cañaveral por esas escaleras para arriba por ahí y aquí vamos a verlo por terminado porque aquí ha terminado amigos si os ha gustado el vídeo ya sabéis si queréis poner un comentario adelante y nada hasta otro vídeo amigos del camino no 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 no